Ayer por la tarde, las Cuevas del Convento acogieron la presentación del nuevo número de la revista de la Asociación de Mujeres Nerea, una edición anual que se edita desde hace 24 años y que repasa y analiza la actualidad en cuestiones de igualdad. Una publicación cuyo propósito es impulsar el debate y el conocimiento en materia de equidad e igualdad de género desde las propias mujeres, para seguir avanzando en derechos, profundizar en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Desde el Ayuntamiento se daba la bienvenida al acto a todos los asistentes y se ponía en valor el trabajo de esta asociación. Desde el Ayuntamiento poner en valor el trabajo que realiza a lo largo del año la Asociación Nerea para visualizar a la mujer, para poner también en valor y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que sea cada día más efectiva. Y desde el Ayuntamiento solo nos queda reconocer esa labor y ponernos a su disposición. Con el nombre Mujeres por la Igualdad, esta revista alcanza en este 2017 su número 20, con contenidos recurrentes y también con cuestiones actuales. En esta ocasión, la protagonista de la portada es Begoña Tundidor, diputada por Málaga en el Congreso. La verdad es que ha sido un grandísimo honor el estar hoy en una portada de una revista que además engloba un montón de trabajo de mujeres de Málaga que son referentes en la sociedad y en el mundo feminista. También desde el Instituto Andaluz de la Mujer, que financia la edición, se quiso acompañar a Nerea en esta presentación. Pues sí que es muy importante porque es verdad que es un vehículo para ella, tanto para el debate como para exponer sus propias inquietudes, sus necesidades, sus propuestas. Es un vehículo que le sirve verdaderamente para todo lo que preocupa a las mujeres, pueda tener una ventana al exterior y pueda ser también fruto de la participación activa de las mujeres en el pueblo. Desde Nerea se agradece a todas las personas que han colaborado en la elaboración de la revista.